Aurelio Lozano y Sandra Lepe, conductores del programa Mujer de Hoy, celebran esta semana el tercer aniversario de la emisión que se transmite a través de C7. Ambos conductores coincidieron que la versatilidad de temas, la camaradería y el respeto al público han sido claves en el éxito que ha alcanzado la emisión que busca consolidar su fórmula de cara al futuro. Creo que ha sido la comunicación entre nosotros, que habíamos tenido la oportunidad de conducir algunas otras cosas, entonces como que los dos nos sentimos muy a gusto y obviamente la comunicación que existe con nuestra productora Claudia Fernández, que es muy importante tener la comunicación de los tres, que vamos a abordar, que les gusta, que cambiamos, que no, y entonces básicamente yo creo que es eso, que yo en lo personal me siento muy a gusto con mi productora y bueno por supuesto en la conducción con Aurelio. Pero yo creo que el éxito en general de Mujer de Hoy y de C7 es que brindas contenido, la gente busca en qué entretenerse, en qué divertirse, busca orientación, pero la ventaja de estar en C7, Mujer de Hoy, es que damos, te insisto, 58 minutos de una hora de contenido. Es un programa que ha durado tres años en el gusto del público, en donde recibimos semana a semana llamadas, en donde de verdad hasta ahorita Aurelio no me dejarás mentir, bueno nosotros no hemos recibido ninguna crítica y aquí en el sistema Jaliciense de Radio y Televisión estamos abiertos a cualquier crítica porque todas las críticas buenas, malas, pues por supuesto que las hacemos positivas, entonces para nosotros ha sido una gran sorpresa que el día de hoy tuviéramos público aquí, que cada vez lo vean más las personas, que nuestros mismos invitados y colaboradores que vienen a las distintas secciones aquí del programa, pues de repente nos digan es que me vieron y me vieron y me dijeron, lo vimos en el programa Mujer de Hoy y esa es nuestra mejor respuesta acerca del programa. Mujer de Hoy